Buenas, estamos aquí en la Grand Finals de dobles del tren al sur, series número 2. Zatochik y Drigo desde Winners, desde Losers perdón, contra Kross y Cho, venían de Losers perdiendo de Winners Finals, ganándoles a 14-12 y Aiko, en un cerrado 3-2 creo que pueden hacer. 3-1 fue el in. 3-1 fue el in. Falco el in esta vez. Falco. ¿Hay...? ¿Y? No creo. Ah ya, no, no, si tiene más sentido. ¿Falco? Sí, o sea... ¿Quiere decir que van a Battlefield? Sé que Zatochik tiene Falco también, pero lo elige por... Generalmente lo elige para Counterpick, cuando no le va bien con Capi o con Fox. O con una... Ya. Con una forma muy grande, la hacia arriba, entonces... Quizás, no sé. Pero... Esperemos ver... Aquí... Que brille este Falco, este pollo. Vamos a ver si pueden resistear el pranker o... Lo tomarán desde Winners, el equipo azul. Link y Rosalina, la misma pareja de 14-12 con... Eh... Cloud... Sí, Cloud y Rosalina, pero... Es una buena pareja de doble. Claro. Y en cambio aquí hay una pareja mucho más ortodoxa con Falco y Link. Sí, pero... De alguna manera les resulta. O sea, duplas con Link no se suelen ver mucho aquí en Chile que yo sepa. O sea, Linkea como uno de los únicos que juega, pero no tiene dupla establecida aquí. O sea... ¿Qué va a ser el equipo verde? Es igual se ve bastante parejo todo, más o menos. Uy. Pobre Luma. Pobre Luma. Eh... Bastante parejo todo. Igual yo creo que el plan del equipo verde sigue siendo el mismo de Drigo mantenerse... Mantener la stock. Mientras Falco entra y sale del... Entre dos contra uno. Eh... Yo creo que entre los dos pueden mantener bien la stock, es que... O sea, Link mata a Moody muy temprano. A Rosa inclusive que... Suele morir. Es de las monas más papel. No, no pasa a morir. De hecho ya está por cintaje de muerte. Claro. ¿Cuál... Es Falco más pesado que Fox? No. ¿Sonido un peso? No sé. Eh... No, sí creo que es más pesado. Debe ser más pesado. No, pero estaba confundiendo con el Falco. No, ahí obviamente. Y ya dos vidas de... No, una vida no más. Y Rosalina está en tiempo extra. 100%. Si tiene que cuidar esa stock. Cualquier golpe fuerte va a matar a Rosalina aquí. Claro. Hubo un agarre y... Se va a subir de un Dach Ataco. No sé. A ver. Ahí está el... El Up Smash. El segundo golpe le pegó no más. Claro. Creo que se le extendió el Hitbox. Uy. Super buen Guispeo de Drigo. Uy, no puedo volver. ¡Oh! Lo salvó. Lo salvó. Lo salvó. Estaba muerto. Sí. Sí. Lo salvó y además le cargó el Limit para... Para volver bien. Sí. Un doble favor de Drigo. ¡Uh! El Up Smash cargado entero. Ahí ya habrá ventaja para los hermanos Toes. Todo una vida de ventaja. ¡Uh! Qué buena poner y mató a Link. Dos vidas de ventaja. ¿Tienes que mantener ahora la Hitbox simplemente? Brossalina puede morir pronto, pero... A Fox hay que quimpearlo. A Fox. A Cloud. A Cloud. A ver. A ver. Vamos a hacer. Por lo menos uso el Limit. Drigo está buscando los quimpeos... Siempre. Siempre. Sacando a Cloud del escenario. Y el backer de Fox es muy... De Fox. De Falco es muy... Estoy acostumbrado a decir Falco. Sí. Es que Falco tampoco se ve mucho. Aparte que Zato está tirando a Fox. Claro. Filió con Fox y situar a... La loser final. Uh. Muy bien. De nuevo. Todo igualado. Ahora Falco va con... Y ahora a Link. Clown fuera de... Estoy horrible. Estoy horrible. Clown fuera del escenario. Pero vuelve bien seguro. Vuelve bien seguro. Ah. Es tu propio compañero. Tiene Limit Kakao Cross. Hay que tener cuidado de no matar a la Luma de nuevo. Claro. O de no matar... Uy. Uh. Por el escenario Link. Y la bomba. Uh. Qué buena leyó el laps match. Uh. Uh. Saltó y murió. Sí. Saltó Falco y murió. Lamentablemente algunos personajes que no se... No se... No se... No se... Llegan ventaja saltando fuera del aplasto. Claro. Pero... Se ve igual que Drigo. Tiene una oportunidad... No, 24. ¿A todos los dos? Sí. Uno es cero. Sí. Igual cerca... Por parte de los hermanos Toes... Que... O sea... Link tiene esa... Ese... Power que mata como en 80 o 90. Sí. La mayoría de los monos. Rosa incluso... Con más... O sea... En menos porcentaje. Perdón. Y cuando le... Claudio lo mandaban a Dreamland... Decidió usar a... A Capitán Falco para... Para la segunda pelea. Para la segunda pelea. ¿Cuál... Tú... Tú que has estado comentando las otras peleas... La estrategia de... La dupla Capitán con... Link. Eh... Bueno... Estoy diciendo con Link... Eh... Entrando pero también manteniendo más la... La vida que... Que entrando directamente a pelear. Mientras tanto... Usar la velocidad de Capitán Falco para hacer daño... Y alejarse. Sí. Sobre todo contra Rosalina. Creo que... Es lo que está buscando el... Uno contra uno... Falco con Rosalina. Pero Cross ahí está... Parece que siempre atento... Para salvar. Claro. Claro. ¿Ves? Que saca a Cloud del escenario... Y va directamente hacia Rosalina. Porque un Smash de Capitán Falco... Matan como en 70 Rosalina. Sí. Sobre todo con Rage. Sí. En esta etapa que... Creo que tiene los... ¿Lashdown más chicos? Sí. Este es el más... Sí, el más chico que... 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 Uy. No, Smash. Se lo lleva. Y la... No, la API no va a matar a Rosalina. Con la linda canción de Bayonetta en este escenario. Sí. Creo que no va muy bien, pero bueno. Sí. Sí. Un stock de ventaja para el equipo azul, pero... Tiene que aprovechar de hacerle el mayor daño posible al Cloud. Ojalá quimpearlo. El Capitán Falco no es tan pesado tampoco. Así que... Uy. O sea... Andando a buscar ese Smash. Sí. Uy. Un buen Cho. Alcanzó a volver bien Rosalina. Sí, sí. Cho se maneja bien con el Regori de Rosalina. Uy. Uy. Alcanzó a hacer... El Dodge. Alcanzó a la API, pero el Dance Smash... ¡No! ¡Uy! Y se salva. Habían salido rayitos y todo. ¿Qué pasa ahí que está el Dimitros? Uy. Sí, ese Dance Smash... Muy cargado. Sí, sí. Se llevó... Bueno, igual... 110% más o menos. Uy, que pasa ahí dos. Casi se va de guimpeo. Rosalina y Capitán todavía con las tres vidas. Cualquier golpe fuerte mata a cualquiera de los tres. Y ahí murió... Murió Cloud. Creo que ahora Rosalina tiene que jugar lo más defensivo posible. Guardar stock. Sí. Y no acercarse innecesariamente. Uy. Casi la peor. Matando. La peor. Uy, ¿qué pasa ahí? ¡Oh! ¡Si me la peor! ¡Oh! Mucha gente usa eso con Capitán en palco. Agarrar y después pecar, pero no... No apretar para que suelte en la esquina. Claro. Sigue saldolo hace... ¡Wow! Sigue vivo Capitán en palco. Recibió ese... Ese Dachataki, ¿no? Murió. Ahora le toca a él jugar la stock. ¡Uy! Muy bien ahí el... ¡Ah! El neutral, parece. El neutral de Luma. Sí. Pero tuvo una ventaja muy grande al equipo verde. Y Cloud murió. Cloud no. Van de ventaja dos vidas ya el equipo verde. O sea, el equipo azul, perdón. Demostrando que el counter fixing es uno perfecto. Sí. Y bueno, igual... Siento que tiene que ver con... O sea, con las decisiones de Cross cuando lo sacaron... Todo el rato lo sacaron de la etapa. Sí. Sí. Y ahí... Perdió la stock muy rápido. Buena combinación. Ahora, por lo menos aún sigue en dos contra dos, así que no... No hay tanta desventaja. Sí. Está en porcentaje de muerte ya. Capi... No estoy seguro. ¡Uy! ¡Uy! Se llevó el limite. ¡Oh! Qué bueno. Bajando, parece. ¡Uy! Tratando de hacer un combo ya. De fantasía. Sí, pero con cuatro stocks... No pierde nada. Muy difícil este, dos contra uno. Sí, más aún con... No tiene salto ya. ¡Ah! ¡No tiene salto! ¡Oh! ¡Rodo! A uno. A uno. Y... Yo creo que... Cho va a cambiar de personaje por... El pick de Capitán Falcon de Sato. Probablemente vamos a su Corrin, o... No sé. Corrin también me tinca muy bueno en doble. No lo he visto mucho, pero... Al Corrin... ¿El Corrin no lo ha tirado? No. Y... ¿Cómo Corrin? ¡Megaman! ¿Megaman? No. ¡Ah! ¡Doolin! ¡Nefa! Ya, están... Están sacando los toys. Sí. La juguetería... Del Bío Bío aquí. Jajaja. ¿Qué forma si es Megaman? Que lo ha estado usando en singles. Lo ha estado usando en singles de Megaman. Sí. Le ha rendido así la dupla de Megaman con Corrin. Eh... Extrañamente. O sea... Cross lleva poco tiempo sacando a Megaman. Eh... Inspirado ahí por... Kamemuchi... En el... La performance ahí en el Evo. El dios japonés. El dios japonés. Pero la dupla le ha rendido. No. Antes... Ojo... Particero con el BN. Claro. Claro. Ahora no lo va a poder tirar tan libremente Corrin en el BN porque puede pegarle al compañero. Eso sí, pero... No sé... Te das cuenta que como que... Se separan bastante y ahí es cuando Cho aprovecha de... De... De tirar su... Bueno... Están rochándolo uno contra uno. Pero hasta ahora... Ha sido un daño muy grande igual que recibió el equipo azul muy pronto. Se está golpeando demasiado el equipo azul. De abajo muerto. Tengo que buscar el cara contra cara al... Uy, rápido. Ah... Uy, pegáculo. Uh... El Syvee va a matar a Corrin. Sí, sí. Se veía con 110. Back row... Pero llega el tiro que tampoco hay que ayudar. Yo creo que aquí el equipo azul tiene que buscar uno versus uno. La mayor cantidad. Eh... Porque... Muy bien hecho eso. Como se ve... El juego en equipo del equipo verde está... Sí. Es claramente una... Está superando a... Eh... Son muchas parejas siempre... Eh... Yo con... Sí. Sí siempre juega. Ah, entonces... No, se nota que tiene una sinergia muy buena. Buen throw. Uh... El downer. Uy... Y ahora la ventaja la tiene el equipo azul. Sí, de hecho. Aunque Megaman... Bueno, Megaman es más liviano. Por... Por el porcentaje de Corrin. En cambio, Corrin puede morir con 6B probablemente con Rage. Pero... No tenía Rage acá. Ahí se fue de... Slidesmatch... Slidesmatch. Noooo... Creo que le pegó el último golpe del upper de Megaman, ¿no? De Megaman. Uy... ¿Cuándo volvió? Ok, está muy... Muy parejo todo. Están igualados. Perfectamente igualados. Bastante rabia la... Verde de las drogas ahí de Drigo. Es en pareja todo. Y con esta música que es tan buena además. Perfecta para... Bueno, es para smash ahí para... Uh... Para estigar el uplink. Uh... Tratando de buscar el Drawn en el control link. No, ahí jugando. Uh... Un escudo apenas. Muy pequeño el de... Muy bien. Muy bien ahí por parte de Drigo de no saltarlo y... No, sí. Ahí salta y se va como en 70. Es como en el smash que le vengo a todos. Uy... Y molestando... Uy... Uy... Este sí... Casi. Igual ya... Asimuloso va por su porcentaje. Es muy peligroso porque está tanto Drigo como... Con su touch en porcentaje de muertos. Así que... Si matan ahora a Capitán Falco no puede tomar esta vida. Jajaja. Pero si deben tomar la vida igual. Muchas veces alguno prefiere el uno contra dos que... Que otro. Entonces si ven que el compañero está a punto de morir no le toman la vida. Claro. Oh boy. Muy bien. Eso upper de Kroh está molestando un montón. No sabía cómo reaccionar. Buena combinación. Eso... Creo que el... Lo que está haciendo es tirarlos... Dejarlos en el aire pero... Y... Kroh es molestar... Ay... Kroh es molestar con el tornado. Uh... Lo mato el jab de Capitán Falco. Si, pero estaba con Rage igual. Con Rage. No. No. Pero ahora sí. Uno contra... Uno contra dos. Yo sí que se iba a tirar... Perdón. Yo sí que se iba a tirar contra... Contra Link. Nomás juega el downer. Total. Si mueren los dos. Ahora va? No. No. Cuando tranquilo. Muy bueno. Pero no lo vayan a jugar muy tranquilo tampoco. Sí. Porque corren y están porcentajes de muerte ya. Claro. Y... A ver que van a hacer? No. No saben. Ah, querían buscar un lock ahí. No sabían que hacer. No, no. Ahora están buscando locos los limones. Eso. Pero... Uh... Uy... Con cuidado ahí. Uh... Pensé que venía el foot tour. Yo creo que estaban buscando eso. Yo no sé que iría a pegar un... Digo que no algo. Pero no... Uh... El me ha quedarse. Por el control les digo otra vez con Link que es tremendo. Como baja y sube. Sí, 2-1. Eh... El equipo azul. Sí. Probablemente match point. Match point. Sí, match point. Sí. Son los que vienen de Winners. Ah, eh... Choco con... Así que... Yo veo complicado a Sato con Drigo. Vamos a ver que pueden elegir. No sé si volver a Fox. Sí, lo mejor sería Fox, yo creo. Por... El... Espeiseo proyectiles que tenían... En cierto momento de la pelea. Como que... Hay... O sea, los trainers de Khoring, los tornados de Megaman... Todo eso... Empezó a jugarles en contra... A los Toe's. Digo no tiene ningún secundario. No, solamente juega Link. Link for life. La leyenda de Diego, tal vez. Pensando bien en la etapa. ¿Naila? Ah, no van a volver. Vamos a ver si quiere volver a Spox o no. No, parece que no. No va a ser Capitan Falco. Y van a ir a Dream. ¿Dónde jugaron antes en Townland City? Yo pensé que Dreamland con Fox era muy buena etapa. Pero allí va a ser un mayor problema el de los tornados, creo yo. Porque la etapa es más chica primero y el techo lo tiene más bajo. El mismo techo de Smash Meal, pero las plataformas son mucho más arriba. Las plataformas de Battlefield son más pequeñas. No, bueno, me estaba muy arriba. Muy poco para sentar. Era un game. Oh, estoy pegando el jab. Están jugando neutral. Y jugando al 1v1 tratando ahí Oscar combo. Exacto. Contra Chou creo que era. Se turnan el equipo verde entre ir o no ir. Los dos personajes. Me parece que ahora la estrategia del equipo verde está en mantener alejados a los dos del equipo azul. Y tratar de sacarlos de la stage. ¿No? Sí. Porque igual no tiene la recuperación igual de... Uh, saltó el esquí. Pero el backer sí. Era claramente lo que estaba buscando. Tenía mucho menos hitstown que Link. Y el backer de Megaman es fuerte y a esa altura, al lado del blasto. Llegaron justo a eso, me sorprendió que copiara tan justito Tenia ventaja, uy, a Mega Man Trigo manteniendo la distancia Es más, va a matar a Corrid Y ahora vamos a ver como Klaus mantiene la vida 150% Uy, parece que se salvó Kabi Le llegó a salvar Tornado Vamos a ver si el capitán también se tocó 14% Ha vivido harto el capitán Falco Está manteniendo muy bien las vías Satochi Satochi, Satochi Tratando con el Tiddler ahí para matar a Mega Man Pero Mega Man haciendo un buen trabajo con las plataformas mantiéndose vivo Uy, la Yuler Dash perfectamente Bagger con Rage Y ahora todo esto se puso puesta arriba para el equipo verde Que tienen que ganar esta para empatar la primer set de la primera serie Claro Así que si ganan a ganar y después ganan la otra Solamente reseteando el Racket Claro Entre vida y muerte para el equipo verde esto Estamos volviendo al escenario muy bien ahí Se van a castigar con que... ¡Buen! ¡Muy buen Bagger! Uy, casi le llega el... El Tornado Y con el momentum con lo que iba a correr Se lo lleva hasta arriba ¡Buen trade! ¡Buen intercambio ahí! Y ahora está todo igualado nuevamente Pero con porcentajes distintos Sí Se venían que buscar más situaciones así Satochi está buscando la ofensiva Ahora está yendo con todo ¡Uy! 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 Se quita un poquito de momento eso pero... Igual no moría Sí Fue bueno quizás para acumular doña Aunque fueron limones ¿Cuánto quitan? No han buscado... Molestar la recuperación de Mega Man hasta ahora Lo único que me he fijado que... La fusión es bien... Bien lineal, no tiene armor ¿Cómo? La recuperación de Mega Man no tiene armor para volver... ¡Uy! Los Uppers Uppers City Uppers En vez de Suplex City, Uppers City Pero igual tiene harto porcentaje el equipo azul así que... Ajá Un movimiento rápido puede cambiar todo Sí, el equipo de los Tóis tiene que mantener la calma ahora Lo más importante porque... Un error Sí Y quedan en un dos contra uno ¡Oh! Pero le da igual Y... Un más Se va a hacer un dos contra uno Igual los dos... Mega Man y Corrin están en... En porcentaje de muerte, sí Hay uno menos. ¿Qué pasó ahí? ¿Se puede ir para el otro lado? Ya está un smash. Ahora te voy a buscarlo. Esa es la que tenía que buscar. Le saca la vida a Corrin y va a quedar en una situación bastante parecida. Bien. Pasando completamente de lado al Mega Man. Pero bien salvando ahí, compañero. No importa nada. A ver si se rompe el escudo de... ¡Oh! Se fue. 3-1. Campeones de... Campeones de tren al sur. OZN Cho, ZN Cross. Segundo lugar, B2G, KR Drigo Tobes y KR Satochi Zoro. ¡Felicitaciones! Bien jugado, bien jugado. Muy bien jugado.